El contador público, Juan Carlos Torres Encinas, tiene su salón de la fama del béisbol en forma particular. Lo que inició como un hobby, es ahora una espectacular colección del rey de los deportes. Estamos con Juan Carlos, una colección del deporte, un salón de la fama, pues ya particular Juan Carlos. ¿En qué nos puedes explicar? Tenemos a un lado, a tu lado izquierdo, lo que son los BAT. ¿De quién, Juan Carlos? Buenas tardes, Germán. Estos son los BAT de mexicanos que han debutado en las Grandes Ligas. En la historia de México tenemos 112 mexicanos que han llegado a las Grandes Ligas al día de hoy, 9 de febrero del 2011. Por mencionarte algunos, es el caso de Noé Muñoz, que debutaba en 1995, Miguel Ojeda, Humberto Cota, Eruviel Durazo. Aquí podemos ver en el Inter una playera, bueno, tiene una chamarra de Tavo Álvarez, como le gusta, con Botea, y de Sid Monge, con California Angels. Acá tenemos un BAT de Arellán González, Mario Valdés, Alfredo Amésaga, Oscar Robles. De lado de acá podemos ver, Germán, Jorge Cantú, Benjamín Gil, Juan Gabriel Castro, Luis Alfonso Alcochito Cruz. Son los BAT originales. Son BAT originales, Jerónimo Gil, Matías Carrillo, Luis Carlos García y Karim García. Son BAT originales, usados en los parques en Estados Unidos. Aquí abajo tenemos la descripción de cada uno de ellos, y con los cuales el jugador estuvo en el terreno de juego, en un juego oficial de Grandes Ligas, y que ha sido donado para la colección de tus hermanos. Y en este lado pues tenemos bastantes pelotas, y todas autografiadas. Así es. ¿Qué explicación nos puedes dar al respecto? Mira Germán, esta fue una inquietud que salió desde que yo tenía 5 años, es decir, tengo 25 años coleccionando. El Germán era una pelota, yo creo que todos, o la mayoría hemos tenido una pelota de béisbol en nuestras manos, que hemos pedido la firma. Sin embargo, esto es un hobby que para mí se fue haciendo a través de los años, mi hobby favorito. Y entonces, es algo que no he terminado de estar pidiendo firma. Tal es el caso que la última que podemos ver acá, es Ramiro Peña, que debutara con los Yankees, viniera a esta temporada con Julián Khan, y le pidió la firma. Entonces, allá completo, como decíamos ahorita, de los 112 mexicanos. Hablando de los mexicanos, podemos ver la tarjeta de Melo Armada, que es el primer mexicano que llega a las Grandes Ligas en 1933. Ni nuestro colega, Eduardo Armada. Exactamente, vamos a dar un saludo. Esa tarjeta, ahorita que mencionabas a Eduardo Armada, es una tarjeta original. Ahorita que mencionamos a Eduardo, él me ha comentado que ha estado buscando una tarjeta como esa, una original, una que no sea una reimpresión. Esa que vemos nosotros ahí en pantalla, que tenemos aquí. Es una tarjeta que yo conseguí en una subasta, ya la hace alrededor de 12, 11 o 12 años. Y es la tarjeta original del primer mexicano que llegara a las Grandes Ligas en 1933. Y vamos a aprovechar para ver aquí también un extracto, algo muy pequeño de lo de Fernando Valenzuela, que tenemos también, pues el orgullo de decirte, y decirle a todas las personas que nos están oyendo, que tenemos todo lo que ocasionó la fernandomanía en los Estados Unidos, hasta cajas de cereal como la que vemos aquí, de 1983. Esa me la desayuné un día de verano en 1983, yo vivía en Nogales, Sonora. ¿Ya no tiene nada? No, los gérmenes y demás baterías se hubieran comido la caja. Ahí es donde aprendí, fue mi primer artículo de colección a los 5 años, y fue cuando me enamoré de coleccionar. Esa caja de cereal me la firma Fernando Valenzuela, y es cuando empieza a dar un significado para mí, esto de coleccionar, y uno de mis pilares... Está firmada de puño y letra de Fernando Valenzuela. Así es, puño y letra de Fernando Valenzuela. Existen tres tipos de cajas diferentes nada más. Tengo el orgullo de obtener las tres. Juan Carlos, y entre esas firmas, de esas pelotas con tu colección, ¿cuáles? Pues vemos que son bastantes, pero ¿cuáles son de más relevancia? Mira, es una pregunta muy buena, un poquito difícil de contestar, porque todo tiene una importancia, pero respondiendo específicamente, yo me iría por Joaquín Soria, que está aquí, porque me tocó, es el campeonato, vaya, aquí de Ciudad Obregón, me toca convivir con él, me toca ver cómo se va desenvolviendo como persona, y como jugador, a dónde llega él ahorita, y el futuro que él tiene, a sí mismo, Fernando Valenzuela. Podríamos hablar de mis ídolos del momento, el de mi infancia, y ahorita que está Joaquín Soria con un futuro por delante, que le veo mucho futuro, podríamos hablar de las dos firmas principales para mí, Fernando Valenzuela y Joaquín Soria. Veo una, que dice Jorge Horta, Charolito Horta, y no veo la pelota, ¿qué pasó con ella? Esa pelota la tengo ahorita en mi casa, le estaba pegando demasiado el sol, y la llevé para darle un tratamiento especial, para que no se me vaya a dañar. ¿Tienen un tratamiento especial las pelotas? Sí, hay un tipo de desmarte que le puedes poner encima de la pelota, para cubrir la firma, pero hay que estar conscientes de qué tipo de pelota, y qué tipo de tinta se usó para firmar la pelota, a veces sale contraproducente. Continuando con esta enorme y bonita colección, tenemos las famosas cartitas, las tarjetitas del béisbol. Así es, Germán. Oiga, como les mencionaba, empecé a los cinco años con la caja de cereal de Fernando Valenzuela, pero previo a esto, yo ya venía coleccionando tarjetitas de béisbol. Una vez más pienso, creo, que todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido una tarjetita de béisbol. Sin embargo, que yo las tuve y las fui guardando desde hace 25 años, y sigo comprando y sigo teniendo, porque les veo el valor, no monetario, sino el valor sentimental que implica tener esto. Como hablábamos ahorita de los 112 mexicanos que han estado en las Grandes Ligas, vemos la tarjeta del primero que llegó, don Valmero Armada, nacido en Guatabampo, Sonora, en 1933, y aquí tenemos todas las demás, todos los jugadores que han llegado a las Grandes Ligas que tengan tarjetas de béisbol, aquí están. Porque es importante mencionar, Germán, que hay algunos jugadores que no tienen tarjeta de béisbol, como es el caso de Procopio Herrera. Aquí tenemos, entre tu colección, unos bat, mini bat, ¿están firmados por jugadores profesionales? Así es, esos mini bat firmados los coleccioné, los empecé a coleccionar desde la temporada 2006-2007. Por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, este bat de Mexicali, en ese año venía Fernando Valenzuela en el cuerpo técnico, estaba firmado por Fernando Valenzuela, Mario Mendoza que llegara con los piratas de píxula a las Grandes Ligas, y voy a sacar por acá al de Culiacán, por decir algo. Donde podemos ver la firma de Benjamín Heath que jugaba con los baños de Texas, Karim García venía con el equipo de Culiacán y cada uno de estos bat trae la firma de los que en ese entonces estaban jugando o habían jugado en las Grandes Ligas. El caso de los Mochis con Matías Carrillo y Teodoro Higuera. Y así cada uno de ellos. Carlos, platícanos cómo surgió la idea de coleccionar pues souvenir, bat, y todo eso que atesoran los aficionados al Rey de los Deportes. Mira, Germán, esto es algo que nace en 1983 cuando termino de desayunar la caja de cereal de Fernando Valenzuela que veíamos hace rato. Algo traía el Maizoro entonces. Algo traía ese Maizoro que yo creo que era el premiado y me hizo tener un hobby que me ha durado 25 años y que creo que nunca se me va a quitar. Adoro coleccionar y despertó en mí ese interés porque vaya, es una unión con los jugadores, es una unión con los directivos, con los dueños, con los presidentes, con los managers, con los coaches, a tal grado de que esta temporada que queda en los yaquis campeones, los yaquis de Ciudad Oregón, en Pacífico y en el Caribe, Luis Ignacio, Chicote Ayala, llega, se acerca, sin que yo se lo pida, me regala un guante de béisbol con el que había debutado él en los expos de Montreal y a las tres semanas me dice te tengo otro regalo y me regalan unos Spikes cuando él ya es cambiado a los nacionales de Huachi. Para Noticias Megavisión informó Germán Osuna.